¿Qué es la idea de las políticas de ordenamiento territorial que se vienen dando en el ámbito de la región centro? Esta es una actividad que está organizada por la Facultad de Trabajo Social y está auspiciada por el Consejo Federal de Inversiones y la región centro. Y bueno, el workshop va a tener distintas temáticas, se van a trabajar sobre tecnologías de información que se están aplicando al ordenamiento, se van a trabajar otra dimensión sobre innovaciones institucionales dedicadas a trabajar cuestiones de ordenamiento y planificación también. Así que, bueno, nos interesa mucho la participación de los estudiantes, de las personas que están hoy gestionando políticas de desarrollo y trabajando en temáticas de ordenamiento del territorio. Vamos a contar además con la presencia de Armando Di Filippo, que fue, bueno, una persona que ha participado en la CEPAL. Sobre todo, nos va a traer un poco la discusión del desarrollo de una óptica más estructuralista. Hay que recordar que él, bueno, lo conoció a Raúl Previch y a todos los estructuralistas que en esa época hicieron importantes estudios para América Latina. Y nos parece que, bueno, eso a su participación va a enriquecer mucho respecto de cómo están funcionando hoy capitalismo y democracia. Una relación bastante compleja y turbulenta. Así que va a ser un espacio en el que le vamos a hacer una entrevista abierta. Así que va a ser un momento bastante dinámico del evento. Y, bueno, el resto de los días se va a hacer un intercambio ya más de tipo paneles, con la presentación de casos y distintas experiencias.